Estamos en vivo Ya me está quitando el puerto el viejo para cocinar Si ya Tiene estilo Aquí andamos en vivo Vamos a ver quien se conecta Jorge Luis Saludos Vale Walter saludo Viejo Boris saludos Saludos desde Costa Rica Orlando Los compas de Pescado Colorado saludos Julio Ruiz saludos Israel Juan Johan Saludos viejones Felipe Eduardo R.D. Gros ahí está Saludos viejón Saludos a Gilmer dice Saludos Saludos viejo Gilmer Dice Boris A toda madre se ve el campamento Si Tráigaselo para la otra Ahí está Boris Está enguasado viejón Chulado Está toda madre el campamento Está chulado aquí la verdad que sí Este Saludos 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 Alex Saludos Saludos al viejo Gilmer Dice Manuel Gilmer ahí te traje unas iguanas para Atlanta Dice Felipe Va a acercarme a ver A ver cómo se ve Dígame cómo se ve Quiero Chéquense nomás viejones Es el menú ¿Cómo se ve? No están ¿Cómo sigue el padrino? Ahí va mejorando poco a poco Poco a poco va Sigan dejándoles comentarios de ánimo viejones Amén Compa Eduardo R.D. Gross Así es Muchas gracias Pasen la receta Dice de las iguanas Estoy para donde está el humo Saludos compas de Kentucky Chuchispa Mando un saludo Estamos en vivo Viejo Dice Boris Que la ardilla esa que está ahí ¿Quién la mató? No No estamos cocinando garrobos Este Carne Carne de venado Carne de res Un puerquito enterito Y las ardillas ya se las comieron Y por allá tenemos Están preparando Unas Este Tilapias Que sacamos Ahí van a ver El vlog Cuando salga ahí el video Saludos de Colorado Dice Carlos López Saludos viejón Franklin Saludos muchachos Por el chito Desde Chicago El de Venezuela Que se mejore el padrino Dice Viejo que come Ve Muéstrala pues Buen ¿Más bien? Vujol ¿Quién la mató? Buen 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 se tiene que cocinar la carne de venada a término medio queda seca saludos el tirador novato si, si, échale lleguenle, lleguenle que se coma algo, Gilmer dice saludos para el padrino dicen que se mejore pronto una donación por unas botas acá el viejo no trae te chispas Felipe Carreño donde está el viejo Cepeda dicen, ahí está mira Wilmer Gilmer dile Wilmer saludos a Pedrito saludos a Pedrito manda saludos vale es todo saludos de Nebraska están enseñando carrilla mi tío sabe porque le dijo Wilmer no se vayan a comer la iguana de Duby dice el burrito no se como se llama el de camisa verde goza mucho al señor como se llama a Cepa dice que es muy mentiroso de ahí saluda vale ahí estamos comiendo la carnita el puerco que mataste chulada pues aquí estamos nomás muestra todo lo que están preparando ya ahorita deja ver si no se desconectan tío que hay aquí iba a robar plátanos estamos en vivo eh tío cuidado con lo que diga cuidado con lo que no hable nomás digo cuidado con lo que diga porque luego se repite iba a cortar plátanos y le robó a una persona chérese nomás compa y sabe quién le robó a su abuelo él no sabía él no sabía y van a guiar hola dice a lo mejor pariente de allá de Mazatlán saludos y se manda un saludo para mi hijo Gacel Bravo que le encantan sus videos saludos a su hijo gracias la pura vaca vale vale tiene diferencia tiene buen sabor mi hijo canilla que es lo máximo si dicen que una bota de dule necesita viejo dicen aventura del Chaire saludos cordiales de Mexicali Milton dice saludos compas siempre miramos sus videos también seguimos a Gilmer y a Duby desde Sur Carolina dice cuidado aguantan hambre dice Gilmer cuando vas a Nebraska andale Felipe dice dice quien robó los plátanos pues ya oyeron ya oyeron que es lo que le digo saludos chavos muchos saludos dice se me fue muchos saludos para el padrino desde Nuevo León México se juntó la crema y nata y se mandan un saludo porfa un saludo para Fer Flores viejon viejo Fer Flores bueno saludos para Kevin pues para todos menos a Kevin compas chef Kevin mándale saludos saludos para Kevin si no vamos a cancelar el canal a Kevin también dice cuando se mejore el padrino tiene que juntarse de nuevo dice para celebrar con él saludo a Puerto Rico dice hola saludos para mi esposo para mi esposo Eddie Salas que siempre está pendiente de sus videos Macon Georgia saludos a todos los cazadores que conviven dice saludos a todos muy buenos sus videos saludos igual para el padrino desde Chile saludos Gilmes del estado de Guerrero moche se dice ponte la de Puebla dicen un pedazo de carne exal morales dice mochense hasta me matastepec chiapas ya 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 fue todo lo que dio viejo usted tenía hambre mire nomás salga me dio dice saluden al Kevin dice no lo vayan a dejar sin comer dice compa pescando colorado saludo al cocinero dice que si sabe hacer carne gracias 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 a todos por lo bueno deseo al padrino donde están las tecatonas dice compa Felipe dice ya sabe el compa Kevin que es el chef número uno hay viejo enterito viejo este chispa dice hola saludos para mi primo Pedro que se recupere pronto le mandamos saludos a su tía Teresa y saludos a todos los aguiares desde Naxatlán le dije puro Naxatlán es todo saludos para toda la raza del municipio de Compostela ay papán y los alrededores también todo lo que es de Gariz todo el municipio Centroamérica y todo el mundo vamos acá pues para que salga saludos a los que es de Compostela municipio de Gariz Sinaloa Jaliz todo México y todo el mundo Centroamérica todos los latinos y no todo el mundo y el Salvador todo México Centroamérica y América y el mundo entero y donde quieras cazadores donde sea donde yo estuve en Japonia también cazan ahí estamos West Coast Fishing Bro Suárez buenos días viejones dice como anda el compa Steven aquí estoy atrás de cámaras el padrino dice ese compa Kevin se parece a mi de cocinero dice el saludo le dijeron ese compa es el cocinero quien dijo saludo West Coast Fishing Bros Kirmel te va a mandar una cachucha Kirmel te va a mandar una cachucha a esta carne oye usted va a llevar la puerca al agua ¿de qué estás hablando? ¿y cómo hacía el cochito? el cochito el chancho el lechón el turco está malo no come ¿de qué? ¿y qué es este? mira la lengüita saludo a República Dominicana todos lo están comiendo pues lo más bueno claro que iba a ser el más bueno está tiernito bueno vamos a estar aquí unos minutitos porque me están dejando sin comer compa Georgie dice inviten viejones ¿para qué lo tiró? ah pues cáganle para acá para Florida saludos compa de Colombia Gilmer dice siempre comiendo pero no engorda qué pedo con eso dice quién sabe viejo ahí está el compa Isaias cazador de 719 tarde pero seguro compa Steven dice saludos a todos chulada compa no compa pues cuando quiera aquí vamos a estar esperándolo ya sabe dile al Gilmer dice pescando colorado dile al Gilmer que se venga a pescar en el hielo acá en Colorado estos viejos pescan en hielo buen video de pesca ahí pescando colorado a ver cuándo invítenlo pues invítenlo aquí está invítenlo para que vaya que después de la cacería en febrero 15 les voy a tener chance de viajar a otros estados a hacer pesca en hielo o a digo otro tipo de pesca los historias los historias sí se nos hace corta por ejemplo yo solo tenía ayer y hoy para estar acá pero no me quiero ir así que vamos a ver ya comí carne de menado de puerco de rey ardilla ardilla falta la tilapia viejo ah pues sí voy a hacer un espacio hay espacio sí 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 ya le puso la tilapia a la gente todas las que arrancan unas 60 quizás 60 se la llevaron ahí van a ver el video viejones esperen el video sacamos como unas 60 tilapia en un ratito dice eduardo dice steven tiene dice eduardo rd gros dice que tiene buen diente viejo yo creo que tiene como unos 20 25 años casando con nosotros sí 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 dano say hi to youtube hola amigos dígale hola amigos hola amigos eso hey dano hey dano can you say mi sepe mi sepe mató un pinche venado grande sepe sepe mató un pinche venado grande no yo yo miré un pinche venado grande VR with where 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 digo parando oreja de volada ven bueno ahí está el arano alrededor si ahí está el viejo Bowie dice allá dice aprovecha allá Gilme porque aquí viejo bien enrollado con el Señor Arana viene empiernado a estar el viejo ahí a gusto jugando un video con el sueño de un cazador ojalá y pronto mejor vayan al canal de él y díganle que venga para acá el invitado ya está el viejón bueno echa la tortilla viejo porque yo falto todavía jaja dice compa boris puro cotarreo viejón ya sabe el que come el último come mejor dicen vamos a ver yo dije yo dije que ya estar talaron el puerquito palabras alboreñas si pero no lo puedo decir aquí de qué significa viejo si se usa más como apendejado más bien a ver tío usted es el buen vocabulario la habla gilmer ya les tartalaron ese puerquito como que lo danataron como lo mismo este es chingón gracias ojalá viejo vayan compa fai vayan y díganle molestenlo ya compa pelón para que venga para acá tío sepe ahí está mi tío sepe tío pero ya lo podaron las tigresas dicen ahí por qué le pusieron saludos a sepe las tigresas dicen ahí quién tuvo la culpa de eso qué parte de florida están estamos en el centro en el corazón de florida viejones saludos para todo Miami es pura carne de venado compa estive no esta que está aquí es de puerco de puerco la de venado ya se acabó el lechón no ya lo estartalaron ese es puerco también un minuto más y nos vamos a ir porque tengo hambre viejo como ve yo lo grabo qué bonita suena la 45 por ahí porque le dice que es el viejo más corto porque me hizo así con la mano vaya pues explíquese explíquese viejo así le dijo el viejo más grande le es así con las manos mire ah solo es uno qué calibre es 17 17 pero eso es mucho para que sea 17 ese se los acabó vean el ambiente acá huesco saludos saludos viejo me deja una tortilla y no todavía para la tilapia dicen que quieren un reto ahí con hey quieren un reto a 50 yardas dicen a 50 yardas que tiren dicen por ahí hoy que pongan una cerveza ya a 50 yardas y que le tiren pero sin apoyarse dicen eso es malo no con un rifle ale que vara saludo a alberto bustillo saludito viejo no puedo ver los comentarios ok dice gilmer haga la iglesia la iglesia con en coco dice yo creo que quiso decir liguana saludos desde argentina por ahí el viejo gilmer preocupado por las tortillas dice sady bravo saludos viejo déjeme una cuál carne sabe mejor de venado o cerdo las dos pero voy a la de venado bien rica saludos mi amigo desde chiapas méxico saludito saludos para jorge pérez saludito si quiere saludos haga un video de mesías gilmer y el pelón sería puro cotorreo dice pescando colorado claro que sí pero el viejón no se ha puesto ahí de acuerdo con nosotros para hacer un video los tres no sería un solo video serían varios serían varios ¿verdad que sí? que rico uy que rico allá está el río donde se pescan las tilapias se les cayó la parrilla viejo mire 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 quien votó la parrilla pues no saben el pleitazo que no la pone ahorita se les cayó la parrilla es que le quemó el palo no pasa nada no se asusta listo no de la minita no de la minita no de la minita no de la minita sí otra minita bueno 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 si les dejamos esperen los videos usted va a subir unos cuantos no también a lo mejor sí a lo mejor sí bueno bueno viejones pues ahí estamos saludos para todos gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima eso cortele ahí viejo cortele tibu